El juego llena a putas, no le fans Yo no tengo respeto y tú no tienes lealtad El juego llena a putas, only fans Groupias, bitches, sin ganas de trabajar El juego llena a putas, only fans Yo no tengo respeto y tú no tienes lealtad El juego llena a putas, only fans Groupias, bitches, sin ganas de trabajar Loco, no miro en mi plato, yo no miro al tuyo Tengo demasiada orgullo Si escucha eres que eres huevo Tengo demasiada orgullo Loco, no lo toques si me es tuyo Si me quieres lo vas a dar Tengo demasiada orgullo No me gusta abusar, no me gusta la abusión El que te quiere estar pa' aquí Le digo vete con los tuyos Loco, no me gusta la abusión Loco, no me gusta la abusión No sé por qué quiero inventarte de todo eso Si debería ver si aquí te doy algo de eso La familia eres presa, tú no sabes de eso ¿Con quién vas a hacer crack? Parece majonesia Todo ese canto track porque estaba en los pesos Te muevo en el ladrillo como un oro pesa Y si me suena el móvil se joda más bitches Que te voy, gangsta, que te voy, traficante Si eres pa' el nene, bajas elé, pa' el atlán Si eres pa' la leyenda, chora pa' mi escala Me acuerdo en el game, sabrosales de Versace Fallando en la jeriana, kilotes del arache Me acuerdo en el Ferrari, rojo como un picante Me acuerdo en el Ferrari, gritando el rap de calle Hermano Lo dejo Te gustó prise con el Haspa La contó como el Wifi Yo creo en mi mano, tú enrazo Tú te creemos Nosotros estamos razas, yo estoy en rapa, pero tu puta pide más Uff, da, no sea magia, da, esa puta es su energía, mi contagio Estamos prendiendo, desde América hasta Asia Foyendo con Romana, o sea, ganas, tase Me quieren morir, tú me flogas, etanasia Si me robas y te pillas, tengo una desgracia Tú eres un chiste, pero yo no te veo la gracia Tocame coca, los dedos se te hace gracia Tú no estás en nada, tú no estás en la tina, tase Y que la ley del tren estos días está escasa Ninguna puta es real, todas las putas carcasas Te voy a llamar a el circo pa' que estés con payasas Música 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 Gracias por ver el video.